Hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy pero muy bien bienvenidos a watcho city para otro vídeo tutorial en esta ocasión como muy bien ven en el título les enseñaré a cómo controlar su computadora desde su teléfono móvil ya sea sistema operativo android o ios aparte de poderlo controlar en las funciones más básicas y algunas avanzadas también podrán usar su teléfono móvil como gamepad o joystick ya que podrán usarlo para controlar algunos juegos que tengan en su pc aparte de esto también podrán proyectar las imágenes que aparecen en su dispositivo android en la pantalla de su teléfono esto es algo muy versátil y que nos puede ser muy útil lo primero que deberán hacer es descargar este archivo punto rar que está aquí porque para hacer funcionar esto necesitan descargar unas aplicación una aplicación en su teléfono móvil y descargar un programa este programa que está comprimido en punto rar lo pueden conseguir tanto en mega y en media fear aquí abajo en la descripción del vídeo ustedes lo descargan por donde se les sea más cómodo ok una vez descargado lo pasamos a nuestro escritorio y lo extraemos aquí una vez extraído aquí nos quedará un instalador que le damos doble clic como cualquier otro instalador damos que sí le damos siguiente le damos acepto y aquí es donde se nos guardará por defecto en el disco local c en programas files x 86 pc remote release ponemos instalar no pesa nada el programa la instalación es muy pero muy rápida y bien amigos la instalación duró como unos 30 segundos más desde que corte el vídeo desde que puse la pausa pero en sí es muy rápida la instalación simplemente le damos a terminar y a ejecutar el pc remote revisar nos quedará el acceso directo aquí en el escritorio y se empezará a abrir el programa le damos aquí a no instalar esto le aparecerá cada vez que quieran abrir el programa nada más le dan a no instalar está revisando los drivers iniciándose el programa correctamente y ok ya nos aparece el lo que se puede decir la interfaz el software de lo que es el programa en sí el programa se puede ejecutar no puedes no sale aquí y los estatus el nombre el sistema operativo nos dice que si soporta bluetooth por ejemplo mi computadora no soporta bluetooth pero también lo puedes conectar por bluetooth a tu teléfono ya que sale la ip de él desde tu wifi aquí nos aparece que funciona tanto para android ios y windows phone ok ahora que necesitamos en él esto lo vamos a dejar aquí así lo vamos a rodar un poquito para acá porque les quiero enseñar algo ahora nos toca ir a nuestro dispositivo móvil y descargar la siguiente aplicación que son que es esta pc remote te la pueden encontrar muy fácil en la google play o si no se van a este link que dejaré abajo en la descripción y lo pueden instalar de una vez aquí simplemente va a tener que iniciar la sesión como aparece aquí y se instalará ok ya yo no lo hago porque ya yo lo tengo instalado en mi teléfono también está la otra aplicación que es la misma pero es la vip esta no contiene anuncios publicitarios y cuesta 3,99 dólares así que si tienes ese dinero puedes descargarlo si quieres por cierto de estas dos aplicaciones dejaré la apk abajo en la descripción para que la puedan descargar tanto por mediafear como por en mega aquí aparece la apk normal y la vip ok y podemos ver aquí también lo que es la itunes que también aparece el pc remote para su dispositivo ios de acuerdo ok una vez descargado por ejemplo yo voy a hacer la prueba con este que está aquí porque con la apk no me permite instalarla en mi teléfono me la prohíbe alguna apk y esta es un caso que me la prohíbe tal vez sea porque no soy usuario root no lo sé simplemente me pasa así ahora les enseñaré cómo funciona simultáneamente el programa con el con su dispositivo android haré una breve pausa y cambiaré muy rápidamente de cámaras para que vean cómo funciona y bien amigos continuando con el vídeo aquí hay un cambio de cámara en la que pueden ver el monitor de mi pc y simultáneamente ven mi dispositivo móvil si me preguntan este es un motorola moto g primera generación con que empezaré a hacer la prueba de acuerdo entonces tal vez no se vea bien en la cámara pero aquí nos aparece que no está conectado aquí nos aparece que no está conectado el teléfono entonces lo que hacemos es abrir la aplicación pc remote desde nuestro teléfono que por ejemplo la tenemos aquí simplemente la abrimos y automáticamente se nos conecta a la computadora de acuerdo aquí repito bien que no lo podrán muy bien vamos a ver si se puede hacer un poco de zoom a ver no no puedo hacer más zoom de lo que ya tiene la cámara pero aquí ya no aparece que ya está conectado y no aparece el nombre de nuestro dispositivo y la versión de android y la dirección también de nuestro teléfono pero que pasa a veces por ser primera vez nuestro teléfono no se conectará automáticamente a la computadora esto recuerden que esto también se puede hacer por vía bluetooth pero mi computadora no cuenta con bluetooth así que no lo puedo hacer entonces supongamos que por primera vez no pueden conectarse a su computadora ponen aquí abajo ponen escanear y verán que se empieza a conectar pero siquiera con eso se conecta a su computadora y si tienen bluetooth tampoco se conecta a su computadora entonces que puede pasar no se conecta simplemente entonces que pueden hacer para que se conecte disculpen moví la cámara un poco van a QR code y les aparecerá un código QR el cual tienen que escanear aquí en el teléfono en esta zona de aquí esta parte que dice al lado del PC si la cámara enfoca bien lo podrán ver ok ahí en este cuadrito que sale al lado lo seleccionarán y les aparecerá la cámara de su dispositivo con el cual escanearán el código y se conectará correctamente bueno una vez conectada correctamente nos vamos para acá y este es el touchpad como aparece aquí abajo ok ahí dice touchpad entonces empezaremos a mover la computadora con nuestra PC para que con nuestro dispositivo móvil pondré aquí encima el ratón para que crean para que vean que esto no es fake ahí está el ratón entonces lo que hacemos es controlarlo acá entonces va a ser nuestro mouse este va a ser por supuesto el clic izquierdo clic derecho y vemos que empezamos a controlarlo ahí más o menos se ve la flechita que la estoy controlando ahora les enseñaré todo como funciona esto nos vamos por ejemplo a Google se nos abrió Google aquí tenemos esta página que es de NSS Sounds es la canción se llama Far Away y para enseñarles los ejemplos que pueden hacer con esto si estamos en una página web nos vamos a la opción de aquí arriba que dice web ok en este caso si estamos en una página web aquí nos aparecerán varias opciones como aquí buscar y aquí arriba en nuestra barra de búsqueda ya ven que nos aparece la barra de búsqueda de una vez aquí en el botón de Home obviamente nos llevará a nuestra pantalla de Google inicial que es de costumbre cuando abrimos Google Chrome como pueden ver aquí el corazón es para marcarlo como favorito este es el símbolo para recargar la página que si lo seleccionamos se cargará otra vez la página esto es para claro evitar que se cargue la página para irnos a la página siguiente como la que acabamos de salir que no, que no aparece ah no, porque tengo que seleccionar este botón y si me llevará a la página de YouTube de Far Away de la canción ¿de acuerdo? perfecto ahora este que dice aquí arriba cuando enfoque mi cámara PPPT son para opciones de PowerPoint pero no les explicaré nada de esto porque no lo sé ah, se me olvidaba comentarles que si por ejemplo selecciono aquí esto y van a buscar, pueden usar el teclado de su teléfono seleccionando esta imagen de teclado que aparece aquí y podrán escribir todo lo que quieran como pueden ver, no se ve muy bien pero ahí estoy escribiendo un montón de cosas sin sentido lo vamos a quitar para enseñarles otra cosa ok aquí vemos que aparece un icono así como D de música y dice media pero no enfoca la cámara disculpenme quiero que se vea ok ahí aparece ahí dice media pues bueno seleccionamos media y con esto podremos controlar la música por ejemplo la de YouTube si seleccionamos aquí eh disculpenme ya va ok tiene que comenzarla aquí empezará a sonar la música por supuesto la no a veces esto no funciona del todo bien también puede ser la conexión a internet pero se supone que la pueden pausar aquí pueden controlar leer el sonido bajarlo ven se bajó todo por completo a la mitad subirlo todo aquí en el botón del centro pueden ponerlo mute pueden poner eh que su que no suene más y el pausar y despausar la canción pues no se porque no sirve supone que también se puede adelantar la canción pero a lo mejor sean cosas de la aplicación premium pues bueno bajamos la música la detenemos más bien ok ahora aquí abajo seguimos por aquí abajo nos aparece esto que es un icono de juego que si lo seleccionamos nos aparecerá juegos de la Famicom aquí en nuestra computadora pero no no abrigo bien ni siquiera lo he probado así que ya esas cosas de ustedes que investigan sobre estos juegos que también viene instalado con programas esta es la parte de lo que es los gamepads podemos tener gamepads de de modo shooters como lo ven aquí otra cosa que cada vez que hagan cosas con su teléfono que interactúen con su teléfono va a vibrar por ejemplo tocó un botón aquí y vibra el botón perfecto quitamos este gamepad aparece en varios gamepads para aviones gamepad normal carreras shooter gta5 que esta en fase beta por play y otros para juegos clásicos y aquí pueden crear su propio gamepad etc eso ya lo verán ustedes me salía de la aplicación disculpen otra cosa que estos gamepads no funcionan en todos los juegos ok ahora nos vamos nos vamos a otra opción y bien chicos disculpen ese corte que que tuve aquí no fue un corte programado ni nada fue un error de la cámara pero sigamos con el video tutorial ok nos quedamos que vimos lo que son los gamepads ahora nos vamos a la parte que dice herramientas de utilidad perfecto aquí por ejemplo tenemos escritorio remoto la aplicación es muy pero muy útil porque podemos ver el escritorio de nuestra pc en nuestro dispositivo android entonces si estamos lejos por ejemplo en la cocina o en otra habitación podemos ver que se yo la gestión de descarga que tan avanzada avanzada ha ido etcétera podemos hacer varias cosas acá y obviamente y con funcionamiento la pantalla táctil nos abrirá cosas vamos a poner por ejemplo ok que sale ahí para cerrar esta ventana de pc remote y se cierra perfecto estos son cosas muy versátiles por ejemplo voy a continuar la canción para que se oiga ok perfecto también la puedo pausar si viene una canción que no me gusta la pausa y así sucesivamente nos podemos salir de aquí entonces y vemos las otras herramientas de utilidad vemos que tenemos aquí un proyector con esto podemos proyectar todo lo que hagamos en nuestro teléfono en la pantalla del pc ahora les mostraré pero primero vamos a ver porque también podemos aparte poner fotos y videos sin tener que reproducir todo el android vamos a elegir una foto por aquí porque no creo que vea mi galería por ejemplo a continuación les aparecerá una foto en el pc ese estará cargando no tarda mucho ah ok aquí tienen que poner el proyecto y les aparecerá esta foto con esto aprovecho de hacer un poco de spam en el que estoy vendiendo cuentas de otras con el dlc whistleblower a 15 dólares en este total lo pueden conseguir 29 dólares y yo lo estoy vendiendo en 15 dólares un poco de spam ok también lo podemos quitar y podemos poner también videos en este caso les quiero mostrar ok porque no lo puedo reproducir disculpenme dejó de funcionar esto es raro tal vez esta opción sea solo para clientes premium por lo que podemos ver es solo para clientes premium pero eso no nos detendrá no podemos reproducir videos porque es solo para clientes premium al parecer o tal vez porque quiero mostrarles un gif y no funciona pero no se preocupen ahora si le vamos a dar a proyectar toda la pantalla le damos a iniciar ahora y ya se nos estará reproduciendo toda la pantalla de nuestro android aquí en el computador como pueden ver ahí esta nuestro menú puedo pasar para acá hacer etc cosas meterme en videojuegos que se yo en play store en internet en redes sociales y todo será proyectado aquí en nuestra pantalla de acuerdo ahora vamos a trabajar la aplicación y le damos pausa y se dejará reproducir todo también tenemos cable de datos que si le damos reproducir verán que se nos abre una ventana aquí en que veremos todo y es como que si nuestro como que si nuestro teléfono estuviese conectado vía usb a la computadora y podemos entrar a los archivos locales etc de acuerdo si ponemos aquí en pausa pues ya se acaba mismo que esa ventana se cierra no creo que se quede ahí pues no importa la cerramos aquí con nuestro touchpad y la cerramos otra herramienta de utilidad es este PC si nos vamos a este PC veremos los discos de lo que tenemos tenemos el disco local C este el disco local U unidad de DVD y por ejemplo el pendrive nos vamos a disco C veremos todos aquí los archivos de programa etc también algo útil si queremos ver archivos de nuestra PC y estamos en otra habitación por ejemplo control de powerpoint no se que es no lo he probado pero eso ya queda quedará a ustedes si lo quieren controlar y en administrador de tareas es como que si abriéramos el administrador de tareas en la computadora pero en vez de la computadora lo abrimos aquí en nuestro dispositivo Android y podremos valga la redundancia administrar las tareas veremos todos los sistemas que está abierto etc podemos cortar el proceso entre otras cosas y bueno amigos esto ha sido todo aquí hay algunas algunas otras cosas algunas configuraciones cosas de VIP etc y bien amigos antes de despedir el video quiero enseñarles una de las utilidades de las cuales más me gusta de esto que al proyectar la imagen de nuestro dispositivo ya sea Android, iOS Windows Phone al proyectarla en nuestra pantalla de la computadora podemos jugar algunos juegos y si tenemos algún gamepad se nos hace más fácil por lo menos aquí tenemos un gamepad y si ponemos aquí misión principal pues lo acepta a ver no creo que tengo que poner aquí mi gamepad es un poco especial en modo arcade y verán el mismo un personaje aquí y podemos jugar muy pero muy pero muy tranquilamente con la pantalla viendo la pantalla de nuestra PC y con nuestro gamepad y si se lo preguntan que gamepad estoy usando pues miren no es ningún gamepad en específico es una Nintendo DS común y corriente una DS Nintendo Lite que estoy utilizando como gamepad para juegos en mi dispositivo Android si quieres aprender a utilizar tu Nintendo DS como gamepad para tu dispositivo Android por favor déjame en los comentarios y dale like porque yo al ver una cantidad de 10 likes pues subiré el tutorial de cómo hacer esto así que recuerda suscribirte y darle a la campanita porque al ver los 10 likes no dudaré en subir el tutorial porque esto sí que está muy pero muy bueno para sacarle el máximo provecho a tu Nintendo DS pues bueno amigos esto ha sido todo por hoy en Watchu City nos despedimos hasta la próxima un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!